¿Qué tal amigos del canal de Minil Hi-Fi? Bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez, espero que me estén escuchando, pues hoy estamos en vivo, estoy aquí en la colonia Pajusco, y pues en la calle Mixteca, y vine aquí a la expo de videos VHS Beta, que está aquí en Tony el Gordo, que estoy entrando, vean ahí está, Tony el Gordo, entonces, pues mira, se ve que hay cosas buenas, se ve interesante el asunto, no está muy grande, pero hay, entonces pues vamos a ver que hay, ¿no? Y aquí ya, nos vamos, ahora sí que revisando todos juntos, por ejemplo aquí tenemos los primeros ramates VHS originales, una calle de Mixteca me parece, y bueno pues, mira por ejemplo aquí hay un limpiador de cabezas, y una regresadora, son clares, son importantes, Para que hayan, ahorita disculpen que no estoy leyendo los comentarios, no tengo acceso a los comentarios ahorita, porque o transmito o leo comentarios, entonces, aquí se pueden ver algunas, de las películas, todos estos son de 20 pesos cada una, o sea es por 100, esto se ve, se ve bueno, Este es el 작oles, este es el 작oles, este es el cảxing, este es Martín, corazón de Trenün en videovisión, todavía, el señor Doctor, este combate mortal, que nada que ver con Mortal Kombat, si no es Death Ring Norris, Drago, McQueen y Swayze la tiré una ahorita la la recuperamos de Cantinflas, Birdcage y bueno pues pero son de trueno con Val Kilmer bueno, estamos acá regresadora Razer regresadora y adelantadora también, gente que ojalá pueda conseguir una de esas pero son manuales porque esos me gustan mucho a ver que hay por acá en el esfuerzo que dice sigamos creciendo de OVNI Life cursos fitness ven este dice gracias final tres mujeres su CAF con East Austin Steps and Town Workout ah miren ese es básico aquí está esta de nos vamos al mundial allá a ver se reconocen algunos ahí está Jorge Campos esta Sague está Hugo Sánchez ahí está Aspe esta es esta es esta es esa selección que yo creo que es la que más lejos ha llegado la selección de Menotti la selección de Menotti que llevo me llevaron pero bueno esto ya es otra historia pero no vamos a ver que más hay por acá vidas eternas poder del amor para mí realmente solo me interesa cuando están con como comportadas entonces por la regla y bueno vamos a ver que más hay por acá uy son estas mucho de de ejercicio de Workout esta la Biblia Hechos Libro de Hechos y Profecías video 3 estas son como sorpresas esto me llama aquí se dice Warner comprimos con Jane Fonda son básicas estas de Jane Fonda y estas son de la época o sea aquí está como como ha evolucionado ¿no? aquí estamos con los aerobics y luego aquí están los pilates que eso ya fue después cintas de 8 videocaseteras estas son como las que usaban en los autobuses estas porque tienen como para eliminar de corriente ah de hecho original Disney uno por treinta dos por cincuenta cinco por cien y bueno pues aquí hay por ejemplo esta que es la locura veraniega de Nicky ah este es el Rey León madre del vagabundo It's the Muppets Godzilla mira los Muppets se tocan Manhattan esa es la versión norteamericana que se vayan a convertir en inglés vamos a ver por acá Aladdin y los 40 ladrones entonces bueno estoy aquí en un lugar que se llama Tony el Gordo ahora sí que ayúdenme si quieren googlearlo búsquenle este que es donde estamos mostrando estas cosas francamente yo no veo mucho ahorita por la cámara pero pues creo que se está viendo bien el video y ahí hay más y ahí hay más más cosas por ejemplo ahí está una de Cosmos mira con Irico Strat de Robert Brown en la hora del avicino enemigo mío esta es muy buena estoy montos que en el cine el exterminador o sea nos hicieron directos al video un combo de VHS Hi-Fi con con este el móvil de grabable yo vean yo vean en tonos de Magnavo creo que este ya lo vendían bueno a ver aquí hay vetas y estas cosas aquí algunas cosas interesantes porque por ejemplo videoclips 1990 esto es algo que me llamaría la atención esta es Anastasia el imperio contraataque que dice editado y otro que dice Tere y Edgar Casas 90 videoclips editados son como más interesantes creo yo entonces aquí son 80, 90 30 cada uno y también VHS ¿no? por ejemplo aquí dice mujeres 92 y de aquí lo que es interesante es que de repente hay cosas como no sé este como finales de fútbol o cosas así ¿no? a una hora que dice usted desfile género tianguis a primera hora programa 23 de septiembre señora Nevi primera hora el demo 95 profeco una hora el sábado Víctor Trujillo el zapato el pavo programa señora Neni entrevista del señor Carlos primera hora Chiapas ya sabía que esto era como producción de un programa sábado telemedia por acá última edición que no fue aquí desde Hex última edición el sábado le derro los derechos primera parte es que es que solo está un poco pasivo bueno este es el primero y aquí además nos entra en su digital entonces vamos a ver que más trae por acá y aquí vemos escrituras de Alien con con la película de terror y aquí hay versiones de esas interesantes de esta me llama la atención sal vigiano los amigos vagnes muy buena mira la versión de videobicha de Robocop bueno puerta maldita y sobre todo estos videos de Robocop aquí está Robocop el regreso que esta era la serie de televisión estamos de este lado con House of Horror y aquí tienen unos bootlegs que más en el sector muy bonitos películas para no dormir volumen 1 y volumen 2 cerrón de departamento cuento de navidad adivina quién soy entonces van pero aquí lo que les interesa son los formatos análogos entonces pues aquí está por ejemplo la máscara de Matentación de Cristo Batman de Glorien la la casa de los espíritus ahí hay algunos si ves hay buen material está muy interesante los puestos que están accesibles la versión de Star Wars por ejemplo la Rambo 3 la versión que yo recuerdo la de Video Max la madre de Video Max es que esta sería la enteja de cartón pero yo también una vez abrió esta otra versión y bueno, ¿qué tenemos aquí? un buen de cosas mira, no nada más lobby card el pesadillo en la calle del infierno uno uno dos la noche de los brujos miren nada más esta es una ciudad española de de vi no, no, no sí sí, sí es española ya tengo la casa me van a invasión subterrestre ahí está este la vangoria sigo pasando los lobby card la noche de los brujos viene envasada gran disparate yankee europeo o lo que es lo mismo National Lampus este vacaciones europeas con Chevy Chase vio por el D'Angelo las perfumadas las perfumadas con Lin Mei y era uy, el gas del volante Stroker Ace vacaciones de terror 2 vacaciones de terror 2 vacaciones de terror 2 rituals profanador de tumbas relámpago con Manuel Capetillo mira uy, de heavy metal y estas son fotos de producción mira Carrie extraño el sentimiento y Leviathan tardaron la profundidad están bien buenos los lobby cards pero aquí también tienen otro tipo de materiales este a ver, bueno, vamos a ver que más videos hay por acá bueno, esta es bootleg pero son películas de terror esta dice ZAMBO intriga en África esta es muy divertida es de fútbol americano a ver si tiene chance de verla en algún día tarde toda muerta el ataque de los psicópatas las llamadas que matan baño de sangre entonces, bueno, uy esta es la colección de Alien el sueño de amor con José José y Verónica Castro y Sasha Montenegro y Sasha Montenegro aquí está Dominique, que está allá abajo Castillo de Brácula ahí está escuadrón otra fuerza la presa la presa ok, a ver a ver qué más hay por acá perdón que no no pueda estar bien viene por ejemplo wow mira las tortugas ninja el tour el espectáculo en vivo qué más hay por acá vista falsa auto-fussy murdel de sangre ahí rocetas sospechosas es muy buena es basada en el todo de mesa club esto ya es extraordinario lo sabes cuantos de... esto sí esta la voy a llevar porque además tiene el Fellini a Luis Maleva esta está buena no sé qué onda cosa las tortugas ninja ya me dio ya me dio como como un borbo este dice el pájaro loco romances tempestuosos este ya se le cayó la etiqueta pero... a ver... me falta una mano no, aquí estoy de lo que es grancha de mi piel mira acá Terminator 2 de la famosa línea dorada los tres y de los primeros que son de las primeras me robocop uno vampiro vamos a ver qué más hay por acá vamos a ver qué más hay por acá ejendro diabólico esto es de las piratas como les vendían antes esta es la de Punisher venganza es mi nombre pero esta es Punisher con Top Lundgren vamos a ver qué más hay por acá todo primero de estas tira en llamas navidad de cristo de charlie Brown en beta y aquí está la de la de el caballero del zodiaco 3 la tiendita de los colores con Jack Nicholson Uy, estas son las de antes, los primeros lanzamientos, como por ejemplo Cadizac, venían así y tú podías levantarla, me gustaban mucho estas portadas, como los rebeles, y ahí está el video, entonces bueno vamos a ver, ven aquí hay, cassettes, este me llama la atención, este no lo tengo, y aquí no acabamos de ver, todo esto perdón, aquí, puestos asombrosos 2, el page mode 2, la firmadura estallida en bursal, aquí hay un iPhone de Deep, ahora, contrabando con favor prohibido, clase de 1984, Halloway, aquí hay cosas más interesantes, bueno, hay cosas bien interesantes por todos lados, que el drive yo te lo jornalí, yo te lo envíen, así no, no, no. yo me distingue, yo no, ¿por qué no caben las portadas? yo no struggled, pero yo me distingue. esta versión de los vikingos con que es Douglas estas cajotas eran buenas, pero esta no corresponde porque estas cintas con metal salieron mucho después cuando estas cajas tenían el papel hay vinilos de Muppets eso es un láser disc porno y a lo mejor John Belushi en láser disc este es interesante vamos a ver cual es el precio de eso este nada de patrón bueno aquí hay más cosas se los voy a quitar porque estoy estorbando órale cazartesor o de tesoro perdido no, cazartesor de tesoro perdido si ya dragon stripe fuerza máxima rosa de dos aromas trono de fuego trono de fuego esto es el guerrero exterminador la agresión el gran robo de los diamantes su turno 3 ahora ha dicho nunca lo había visto es con Farrah Fawcett Harvey Keitel el final de un día después y le portaste a la interface pero nada que ver con con vieja de las estrellas el marco de los diamantes el gran robo de los diamantes pero no, 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 no ahora es un buen título por acá por acá La muerte Meído Aquí es el infierno rojo El infierno rojo El infierno rojo Bueno, aquí voy a aprovecharme Aquí ya están pensando Me doy algo para agacharme Esta es la caricatura de virus Y otra Hay varios virus ahí Con esta Godzilla Godzilla 2 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí Ahí está el buen problema del futuro Alta regreso Y bueno, pues ya voy saliendo Ya terminó la visita Lástima que se cortó el video De la transmisión en vivo Y ya me enteré después Bueno, pues ya salí Había cosas interesantes Yo espero que estos Los vayan haciendo después Con más calma Porque pues sí salí con Algunas cosas Aquí miren Casi casi agarré puro video de esos Que son grabados de la tele Por la cuestión así como que de investigación Había cosas que me interesaron Y bueno, pues como en el video no era muy No quedó muy claro Y en la calle era difícil Mostrarlo Bueno, pues que fue lo que conseguí En esta expo de videos beta VHS Pues me vine con bastantes cosas Primero que nada Bueno, pues la música, no? Me encontré el soundtrack de Darkman De Danny Ellsman De Danny Ellsman Un soundtrack que para mí significa mucho Por muchísimas razones Y bueno, pues este lo encontré Muy, muy bueno De hecho, casi todo Como podrán ver en el video Casi todo salió de los mismos puestos Entonces, ahí mismo Bueno, ya tenía yo apalabrado este Que es el soundtrack de Space Jam Yo sé que Yo ya tengo este Ya lo mostré antes Porque lo compré de Record Store Day Y está bastante golpeado Pero me llamó mucho la atención Que este es el pressing original De 1996 Y que además Aquí abajo dice Licenciado para uso promocional La venta está prohibida O sea, esta es la época En la que el vinil Ya no se editaba Ya no se prensaba para venta Entonces Hubo soundtracks de Space Jam En vinil Y fueron solamente de promoción Lamentablemente Son dos discos Y solamente viene uno Y para colmo Es el disco dos Pero además Esto también es distinto Porque vean cómo está Normalmente un white label De este tipo Son de promoción Pero vean cómo dice Space Jam acá El logo de Warner Sunset De Atlantic Y abajo dice Copia promocional No es para la venta, ¿no? Entonces Pues nada más es el disco dos Pero aún así Fue algo que dije Me voy a llevar Vale la pena Esto lo había apalabrado Antes del evento Para verlos allá Porque me llamó la atención Pero bueno Volviendo a lo que fuera el evento Vean nada más Lo que me encontré El láser disc De lo mejor De John Belushi De Saturday Night Live Que este tiene Pues todo tipo De sketches Con John Belushi Uno de Viaje a las Estrellas De los Blues Brothers Por supuesto Y bueno Cuando él hacía de Beethoven Era muy gracioso Lo mejor en láser disc ¿Por qué no? Ahí estaba, ¿no? Y entonces Ahí mismo Este muchacho Tenía Estas Este set Que bueno De hecho justamente es este set Así Tal cual Vean nada más Esto fue algo que me llamó muchísimo La atención Del set de VHS Historias extraordinarias A mí me encantan este tipo de programas O películas Que son como cuentos de terror Misterio Onda Galería Nocturna Dimensión Desconocida Todas estas historias, ¿no? Pero esta está dirigida nada más Por Luis Malé Por Federico Feline Y por Roger Vadim Tres directores extraordinarios Del cine europeo Y dije, esto lo tengo que ver Entonces Pues aquí está Son tres episodios Justamente aquí menciona Que son tres historias de suspenso Misterios sobrenaturales No recuerdo haber visto esto Es cine en francés Son capítulos en francés Con subtítulos al español Y dije Esto es algo que me tengo que llevar Entonces aquí está el video Y está muy, muy interesante Esto es algo que necesito Una noche con calma Para poder verlo bien Luego me encontré esta cosa Que era En el espíritu del canal hermano Juegos Jets y Coleccionables Y yo mismo como Niño que creció con los Con las tortugas ninja Creo que esto era algo Que no podía dejar pasar Porque este fue Cuando fueron todo un fenómeno Se hizo un tour de las tortugas ninja Como targas Y todo esto Normal Bueno, este es el tour En Estados Unidos Obviamente Aquí en México hubo Como varias versiones medio raras Y muchos iban a circos Cuando el circo Era todavía más popular Pero bueno, en fin La cuestión es que Bueno, esto es de 1990 Más o menos del mismo año En que sale la primera película Y pues Aquí está el video De las tortugas ninja Le falta la parte de arriba Pero dije Esto tiene que venir O sea No sé que sea Realmente no tengo idea Pero bueno Está raro, ¿no? Un clásico de clásicos Un clásico de clásicos Y lo vi Lo vi Esto es beta Vean nada más La Navidad de Charlie Brown Y son dos películas La otra película es No eres elegido, Charlie Brown Entonces Entonces Bueno Peanuts es muy, muy bueno Esto es un beta Original Aquí están Pues las etiquetas Y pues Nuevamente lo encontré Lo vi A mí me gustó Creo que tiene un valor de coleccionismo Muy grande Y bueno Peanuts es Peanuts, ¿no? Y además Y luego me encontré Esto que Así a simple vista No lo acerques todavía Así a simple vista es ¡Ah! Bueno Esto además Dice Sony O sea Tiene todo el toque De un video pirata Bueno Resulta que lo volteas Y Ta-ta-ta-tan Iron Maiden En Beta Hi-Fi O sea Esto solo trae cuatro canciones Run to the hills The number of the beast Flight of Icarus Y The Trooper Es como un Son videopieces Así se llama Sony Iron Maiden Tenía que tenerlo O sea Esto es Esto grita coleccionable Por todos lados, ¿no? Y lo cierto es que Bueno, este Fue, a ver Fue esto Más esto Más esto Más esto Más el disco de El Asterdisk de John Belushi Todo esto Por 180 pesos Una cosa así Vamos a ponerlo en dólares ¿Cuántos son? No son 15 dólares 12 dólares ¿No? Algo así No No A ver, no A ver, 5 dólares Serían 100 pesos Serían como 9 dólares Más o menos Vamos a ponerle Son como Más o menos Como 9 dólares La verdad es que Me estoy muy contento Con estas La verdad es que Como ustedes pudieron ver Había muchas películas Ahora, yo sé que tal vez dijeran Oh, pero ¿por qué no te agarré esto? ¿Por qué no te llevaste esto? No están para saberlo ni yo para contarlo Pero antes de que existiera el DVD Pues el VHS y el VT eran Reyes Y yo tengo una colección Muy amplia de películas Porque en algún momento en la historia de la vida Muchos videoclubs empezaron a desechar sus VHS por DVDs Algunos cuando cerraron los videoclubs Yo estaba ahí de No me venden las películas Y entonces como sabían que era cliente De repente te las vendían a muy buen precio Entonces ahí me empecé a llenar de películas Después hubo una venta de Videovisa Que era casi a Santa Fe o algo así Y era un como bodegón Y entonces agarrabas a destajo Y muchos De ahí nos hicimos de muchas películas Eso más Bueno, Blockbuster también de repente las vendía Entonces tengo una colección bastante amplia De películas en VHS Entonces antes Todavía se extrañó como de repente Encontrar algo y decir Ah, esto lo llevo, ¿no? Pero bueno Mucho de lo que veo en estos videos O lo que me llama la atención Es el aspecto arqueológico Urbano Citadino De la televisión Y lo que sea Y en otro puesto Que fue uno de los primeros Que se ven en el video Y ahora sí Viendo todo con calma Me traje todo esto, ¿no? Todo esto Al final nos quedamos Que todo esto iba a ser ¿Qué era? 5 videos por 100 pesos Me traje 1, 2, 3, 4, 5 Me traje 7 Entonces quedamos Algo así como 120 pesos Por todos Lo pareció muy chido ¿Y qué es lo que traigo? Traigo cosas Que a mí me llamaron la atención Tenía muchas cosas Como de producción De una persona en particular Entonces Bueno Este dice aquí Tres programas de música Y movimiento G&M Pilotos Agosto 1983 Entonces Bueno Yo ya estaba vivo En ese momento Pero tal vez no tengo Muy buena memoria de eso Pero sí me llama la atención Ver esto Que parece que son Los videos masters O copias de trabajo Y dice agosto de 1983 Vamos a ver Qué había de música O cómo está esto Porque también Veo que dice algo De gimnasia Bueno Vamos a ver qué sucede Con eso, ¿no? Luego Vi este Que también es de la conexión De Neni de 1983 Y el nombre Me suena así Bárbaro, ¿no? Los libros Tienen la palabra Esto era un programa cultural Que muy probablemente Que mi papá veía Y este trae tres Cuatro programas El primero dedicado A Juan Rulfo El segundo A José Emilio Pacheco A José Emilio Pacheco, claro El tercero A Elena Poniatowska Y el cuatro A Heraclio Cepeda Y aquí está este Entonces, eso se me hicieron Interesantes porque me llamaron La atención Todo lo demás Que traigo Fue porque Pues me dijo Estos son grabados de MTV Y de Telehit De 1990 En 1990 No existía Telehit Pero sí existía MTV MTV Latino, por cierto Habrá arrancado por ahí De 94 95 En Latinoamérica Antes de eso Era el MTV MTV Entonces, si eso es cierto Este dice Video Music Artistas Norteamericanos En sus mejores éxitos En VHS Y bueno Pues me dijo Que por ahí De 1990 91 Una época que me encanta Luego está este Que además Este es un cassette profesional De grabación Es un SX Hi-Fi Espero que esté grabado En Hi-Fi Stereo Y acá dice Videoclips Y luego dice Tere ¿Qué? Tere Mendoza Y Edgar Casas Me llaman la atención Los videoclips A ver qué sucede Luego estos ya venían Con su estuche Y este dice Videoclips 1990 Uhhh Que tendrá Lo peor que puede pasar Es que tenga Como Ice Ice Baby Como 50 veces No puede ser Pasaba Y luego viene Este otro cassette Que también Estos Hitachi Profesionales No están más pesados Tienen esta cinta Muy interesante Y dice Terry Edgar Casas 1990 Videoclip Es editado Pero dice que está grabando En SP Entonces quiere decir Que por lo menos Si esto es un T120 Por lo menos Son dos horas De grabación Y ya en SP Se va a ver bonito Y por último Canal 22 Vendiendo O no sé si vendiendo O sacando de su stock Material Y me llamó mucho la atención Este que se llama La publicidad en aquellos años No sé qué años sean Pero también soy un fanático De la publicidad Yo sé que siempre le adelanto Los comerciales Pero llega un momento En el que la nostalgia De la publicidad Te da para mucho Y como científico social O al menos eso Así nos decimos Los estudiantes de comunicación Los estudiantes de comunicación Pues esto es como historia pura Y aquí dice Los comerciales 1998 Entonces Pues es una cinta No sé si venga completo No sé si sea Todo el programa Pero bueno Pues si es producción De Canal 22 A lo mejor Vienen los comerciales De los sal de uvas O de las estufas O de un detergente No sé Policía mexicana Policía no Quién sabe Entonces estas fueron Las joyas que me traje Digo finalmente Hay un poco de todo El lado coleccionista comercial El lado De investigador Social Y a ver cuántos Vídeos musicales Aparecen Pues este fue el botín El Lutz De aquí salió todo Ustedes quieren saber Qué hay en estos videos Déjenlo en los comentarios Y si ya hay bastantes Este Mensajes Bastantes preguntas O sea Cuestionamientos Pues entonces Probablemente tenemos un video Haciendo como una lista De qué trae cada cosa La verdad es que Tengo mucha curiosidad Por estos Y por ver el de historias extraordinarias Y bueno pues hablando un poco Del evento Muy bueno La verdad es que Creo que Había que hacer otro Tal vez un poco Más céntrico Porque sé que personas Muy en el norte de la ciudad Los encontraron Muy lejos El lugar en sí Era difícil de llegar Y además Fue un sábado Y muy cerca Acá se pone el tianguis Del mercado de la bola Ahí por Bueno Avenida Azteca Esta zona En el sur de la ciudad Entonces de por sí Ya hay como mucha Actividad Ahí Llegó a ser un poco complicado Pero bueno Como quiera que sea Este primer evento Se hizo Se logró Una convocatoria A partir de un grupo de Facebook Y creo que fue muy bien Leí puras cosas positivas Entonces Pues enhorabuena Y pues bueno Ya salimos Tenemos nuestros tesoros Y bueno Pues a ver Que aparece En otras ediciones Y en Otras visitas A tianguis Y así Yo soy Ricardo Méndez Gracias por acompañarme En esta edición De Viní Hi-Fi Ya saben Compartan los videos Pónganle su like Suscríbanse Si no se han suscrito Dejen sus comentarios Quieren saber Que hay aquí Pues Dejen sus comentarios Y mientras tanto Bueno pues Nos vemos Próximamente Siguen disfrutando De la música Siguen disfrutando De En Viní Hi-Fi Y hasta la próxima